Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, mira aquí que está Keren, una trabajadora de, muy simpática de nosotros, igual y tú también, y estos paritos van a México, aquí estamos esperando porque van a salir, hoy están viernes, y el domingo os voy a explicar como se hace, como se envía a otros países, vale, mirad, estos son los blancos de, los amarillos de ñoño, algunos míos que van a salir más para adelante también, cuando lo saques, sale en enero, y todo esto, vaya, esto lo lleva Alejandra, que de aquí le mando un gran saludo, este vídeo no es, esto es, esto es lo que va a México y Estados Unidos, lo estamos cogiendo, ya sabéis, porque son paros, mirad que caliente, lo voy cogiendo aquí un listado, y como va, mirad que es blanco, los blancos ya los hemos metido por ahí, y mirad, mirad que satiné, todo esto, lo veo o no, va amigos, que ya hemos preparado unos poquitos, y lo vamos a preparar para que salga por allí, aquí tenemos nuestro, nuestro amigo también, que nos va a llevar los paritos, un gran saludo, y como se hace en una cuarentena, o como se envía, o como se exporta paro, no es muy fácil, y lo ven, me ha dejado ahí, mercancía, un buen muchacho, la verdad, muy simpático, ¿cómo se cogemos nuestros paros? Va a un centro veterinario de España, ahí hace una cuarentena, y de ahí viaja, ahora, después, según el país de origen, vamos por Estados Unidos, o México, por poner, que en los sitios que más o menos se exporta más, en Estados Unidos, en teoría, no hace falta hacer cuarentena, llega allí, lo recoge, paga lo que es, la aduana, lo paga todo, y te lo queda, si va a México, pues, es distinto, hace cuarentena en España, viajan, llegan, llegan al país de origen, que en México, y hace otra cuarentena, y después de ahí lo recogen, obviamente, tienen que estar los paros, sanos, con buen estado de salud, aquí normalmente, ya llevan la gota ya, y están todos, que le tiene ahí, el listado de los paros, uno por uno, podemos poner aquí, lo veis, la hembra del año, y hacemos esto, lo veo no, que lo veis, se lo lleva Alejandra, y de aquí, lo envío yo, y de aquí podéis tener, todos los paros que queráis, en cualquier sitio, cualquier duda que tengáis, ponerlo por aquí, si queréis, algún ave, de aquí de España, que sea un poquito, de calidad, porque no enviamos, nosotros paros, lo que es, relativamente, sino de un poquito, de calidad, la verdad, calidad, que meta algo nuevo, los aviarios, os voy a dejar, por los comentarios, el teléfono de Alejandra, que hará otra importación, en, en, hará otra importación, en enero, si no recuerdo más, vale, si tenéis dudas, cómo importa, como todo, yo lo voy a explicar, tranquilamente, porque no tengo, ni pelo, ni tapu, de cómo importa, vale, pues espero que os guste el vídeo, muy cortito, y la gente de México, y Estados Unidos, ya me contaréis, estos paritos, cómo van, los que están los blanquitos, del ñoño, ahí metido, y salen ya, un gran saludo, y espero, y aquí estoy, llegaros por aquí, a hacerme la visita, cuando queráis, que estoy por aquí, todos los días, un gran saludo, que también buena tarde, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los canarios, un gran saludo, hasta el próximo vídeo.